Hello, bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Si es tu primera vez pasando por aquí, yo soy Camila y hoy te traigo tips para ser más productivo al trabajar de casa. Durante esta cuarentena, sé que a muchos nos ha tocado adaptarnos bastante y aprender a trabajar de casa. Yo les cuento que en mi caso no es algo que yo estoy acostumbrada a hacer. Para los que no saben, yo soy profesional en recursos humanos y tengo un trabajo al que tengo que ir a una oficina todos los días. Tengo un horario de oficina y bueno, cuando llego a mi casa es mi momento para relajarme, para desestresarme de todo el día de trabajo y para hacer cosas con mi familia. Y bueno, durante esta cuarentena las cosas han cambiado un poquito y nos ha tocado a todos adaptarnos y aprender a cómo diferenciar esos momentos en que estamos en familia y los momentos en que es nuestro horario de trabajo y tenemos que ser productivos. Así es que durante esta cuarentena he experimentado todos estos tips que les voy a dar y les juro que de verdad a mí me han funcionado y me han ayudado muchísimo a ser mucho más productiva y sentirme mejor con mis horarios y con mi tiempo. Y espero que a ti también te sirvan y te ayuden. Antes de empezar, te quiero pedir por favor que si te gustan este tipo de videos, te suscribas a mi canal y actives también la campanita de notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que yo pongo un video nuevo y no te pierdas nada. Y ahora sí, ¡comencemos! El primer tip que te voy a dar es que empieces tu día con una rutina. Si es que no tienes una rutina aún, siéntate un segundo, mira cuáles son las cosas que te gustaría hacer todas las mañanas y crea esa rutina para ti. Es muy, muy importante tener una rutina que nos mantenga motivados, que nos mantenga productivos y sobre todo que genere orden. Cuando todo esto de la cuarentena empezó, yo les confieso que me estaba yendo a dormir tardísimo. Eso generaba que el día siguiente esté cansada todo el día. A veces que no me quiera ni cambiar, me quedé en pijama, trabajando así porque ya estaba apurada. Y no es la manera ideal para mantenernos motivados y ser más productivos durante el día. Así es que no dejes de hacer tu rutina. El tip número dos es que se cambies de ropa. Eso va más o menos con lo que mencioné durante el tip número uno, que es que como parte de tu rutina también agregues cambiarte y ponerte una ropa. Puede ser ropa para estar cómoda en casa, pero ropa que te haga sentir que ya empezaste tu día. Así es que sal de la pijama, ponte un outfit que aunque sea cómodo, te haga sentir muy bien, te haga sentir que empezaste tu día y que haga la diferencia entre el irse a dormir y el despertar. Eso también influye mucho en tu estado de ánimo. Así es que no dejes de hacerlo. Lo tercero, y este es uno de los tips más importantes, es crear un espacio de trabajo. Al principio, cuando todo esto de la cuarentena empezó, yo en mi casa normalmente no suelo trabajar. Y cuando lo he tenido que hacer en el pasado, normalmente lo he hecho de la sala, de la cocina, porque estábamos hablando de unas cuantas horas o tal vez de un día y ya. Pero en este caso era una cosa que estábamos haciendo todos los días. Así es que empecé trabajando en la cocina y eventualmente me di cuenta que no estaba manteniendo mi organización, que eso estaba generando que yo me sienta incómoda también, que me duele la espalda, que no tenga mis cosas al alcance. Así es que creé este espacio, que es el que ven ahorita, que era un proyecto que tenía pausado y no había hecho. Y bueno, gracias a la cuarentena lo pude terminar, pero este espacio me ha dado la posibilidad de poder tener mis cosas de trabajo. Cosa que así cuando yo termino, pues entonces salgo de este espacio y bueno, voy a la sala, voy a la cocina a hacer otro tipo de cosas. Así es que también me cambia un poco la mentalidad de trabajar con hacer cosas del hogar. Y bueno, también me ha dado la oportunidad de usar este lindo background para los videos. Así es que díganme en los comentarios qué opinan. El cuarto tip es tomar mucha, mucha agua. No saben la diferencia que hace tomar agua en tu día a día y la energía que eso te va a generar. Está comprobado que el agua es la principal fuente de energía de nuestro cuerpo. Así es que tomar agua es indispensable. La cantidad de cuánta agua deberías tomar depende mucho de tu peso. Así es que les voy a dejar un link aquí en la descripción de este video para que vean cuánta agua deberían estar tomando diariamente. Y si no te gusta tomar mucha agua como a mí, que la verdad lo confieso, no es de mis cosas favoritas, lo que hago es agregarle medio limón. Y así me ayuda a tener un saborcito diferente. Aparte que el limón también genera más sed y así tomo mi agua más rápido. El quinto tip es crear una lista de las cosas que tienes que lograr para ese día. Eso nos va a ayudar a que así sepamos qué es lo que tenemos que lograr en ese día, programemos nuestro tiempo. Y también va a ser que no se nos olvide nada de las cosas que tenemos que hacer. Porque aunque tengamos una muy, muy buena memoria, que no me incluyo porque no es mi caso, yo tengo la peor memoria del mundo. Al mismo tiempo puede haber momentos en que se nos pasen ciertas cosas. Así es que siempre anotarlo es mejor. El sexto tip es crear horarios. Tener horarios es muy importante porque así creamos una diferencia entre los momentos en que tenemos que trabajar y los momentos también que tenemos personales con nuestra familia para disfrutar y hacer cosas del hogar. Esto también va a ayudar mucho a crear las expectativas correctas con ambos lados. Con tu equipo de trabajo y con tu familia. Ya que cuando uno trabaja de casa es muy fácil que todo eso se mezcle y puedas estar en una llamada tal vez de trabajo y entre tu mamá, tu papá, tu esposo, tu hermano a decirte algo que no tiene nada que ver con el trabajo y te desenfoque. Y lo mismo puede pasar cuando estés disfrutando con tu familia. Así es que es bueno tener ese horario que va a hacer crear la diferencia, va a marcar los espacios y así te va a ayudar a ser más productivo. Y el último tip va un poquito con el tip anterior que es hazte tiempo también para tomarte breaks. Si puedes tomarte estos breaks fuera del espacio donde estás trabajando y de preferencia salir de tu casa, si es que puedes hacerlo ahorita, aunque sea respirar un poquito, así sea al balcón, te lo recomiendo. Tomar aire, salir de lo que estabas haciendo y respirar un poco te va a ayudar a ver las cosas más claras. Y bueno, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que este video te ayude muchísimo con tu productividad al trabajar de casa. A mí me parecieron estos tips muy importantes porque aunque son cosas que son básicas, son cosas que a veces no hacemos. Y créanme que sí marcan la diferencia. Yo lo he comprobado en mi día a día trabajando desde mi casa. Como siempre, si te gustó este video no te olvides de dejarle un like y también de compartirlo con cualquier persona que crea que lo pueda necesitar. Si tienes alguna otra idea de algún video o alguna pregunta que te gustaría hacerme, pues déjamela aquí en los comentarios. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Besitos. Bye.